Muy buenas Dormetaleros, bienvenidos al segundo episodio de Bone & Blade Bannerlore Seguimos aquí con el Amorgavar y esta vez nos vamos a dedicar a hacer misiones por el Imperio y por Slamnia Slam... Slandia Por el territorio franco, para que lo entendamos Y nada, como veis, hemos recuperado un poquito más de dinero Pero vamos a ir perdiendo porque nos cobran 345 por el grupo que tenemos Y hemos cambiado un poco, tenemos 10 legiones imperiales, 11 guardapalatinos, tal, 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 tal Y más forces, tenemos un prisionero que lo estamos guardando, por si lo podemos reclutar Ya tenemos una pieza de caballería, por lo menos para ir empezando Y hemos cambiado un poco el equipo Hice un torneo y me salió, lo gané y me salió este casco nasal descubierto Y luego entramos en una guarida para hacer una misión de unos... De unos mercenarios que habían sido secuestrados y fuimos a salvarlos Y nos dio las sombreras de piel de las altas tierras Y la armadura de piel tachorada con mucho uso Algo nos está haciendo un poco más de apaño, pero poco más Y nada, sin más dilación, vamos a ir al imperio, que está aquí abajo Y vamos a ver si nos dan misiones Y si encontramos algún grupo de sacadores como estos, los destrozamos y fuera Vale Estoy pensando meterme en guerra con los... Con los asiles Con los moros Pero el problema es que si luego nos queremos subir a algún reino Al no estar en guerra ese reino con el que estamos nosotros No nos deja unirnos Entonces, pero lo tenemos un poco complicado Vale, vamos a ver A esta aldea mismo, a ver si tiene alguna misión Mira, a ver La extorsión de los desertores en Garontor Vale, vamos a hablar Creo que nos conozco Mi nombre es Gali, mi señal Podría decirme el vuestro Soy castor He vivido siempre aquí trabajando en la tierra Igual que mis antemperados Mucha gente aquí en Garontor Granjeros y artesanos probellidos como yo Están de acuerdo en que hable por ellos Escuché que podéis necesitar ayuda con un problema A ver, escucho hablar de ti Vuestro nombre causa temor en los corazones de los hombres Es la mejor reputación que podéis tener Tal vez tengamos interés en común Escuché que podéis necesitar ayuda con un problema Bueno, si sabéis cómo luchar Si no vendría bien, pues te ayuda Un grupo de desertores está acampando cerca de aquí Vienen cada pocas semanas pidiendo comida y dinero Mataron a los dos aldeanos que se resistieron Le pedimos a mi señor Apis Ayuda para sus hombres Nunca llegarán a tiempo ¿En qué os puedo ayudar? Prepararemos una emboscada a la aldea cuando aparezca Golpearemos Si os inicia a nosotros Creo que tendremos una oportunidad de librarnos de esta maldición Antes de que acaben con nosotros uno a uno ¿Alguna otra manera? Si no disponéis de tiempo Al menos envía a uno de vuestros hombres Compañero O veintiocho hombres Experimentado durante quince días A ver, la cuestión Primero os dice lo que hay que hacer Para que lo hagáis vosotros Para que decidáis directamente vosotros Pero luego tenéis la opción De si tenéis algún compañero Mandarlo y que haga la misión por él En este caso Como no tenemos compañero Pues lo vamos a hacer nosotros Está bien Esperad aquí Venir a vuestra lucha Gracias Esperad en el pueblo Nos quedaremos vigilando Y los atacaremos la emboscada Eso espera la señal Pues vale Pues vamos a esperar Y tampoco sea mucho Porque yo tengo que alimentar a mis tropas Esperad aquí un tiempo Ahí se acercan ¿Quién demonios sois? Si vivís en esta aldea Será mejor Que soltéis algo de plata y vino Os estaréis girando Esta vez tendréis que luchar por ello Vale Yo creo que la podemos ganar Es que al ser Vale Vamos a subir los arqueros No Los arqueros Aquí arriba Y estos Aquí Y esos se meten ahí A piñal ¿Sabes? Hostia Tienen caballerías Y todo No sé si No sé si Pongan a poder Joder Vamos a palmar Vamos a palmar Vamos a palmar Están chetadísimos estos Joder Es que tiene mucha caballería Tiene mucha caballería Que son catafactos Que son catafactos Esto no tengo ningún problema El problema son los caballos La caballería Esa que es pesada Que no veas Y encima yo Que estoy fallando Más que en las competas A feriar Wow Ay que me quedan Das calla Vale yo creo que sí Que ganamos Si por lo menos Si lo consigo parar Para que se le echen Todos encima Mira veis Ahí ha caído uno Toma Ja 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 Uno ha caído Y otro que va a caer ahora Uy Vale La han parado ahí Lo tirarán del caballo Vale 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 Pues hemos ganado Y a ver si con un poco de suerte Nos dan equipito Bueno Eh batalla épica Para ser la primera Mira 6 puntos enormes 3 puntos hormonal Vale mira 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 Prisioneros Hoy Vamos a sacar pasta Vamos a sacar Pasta Con eso Vendendolos Vale A ver aquí Mejora que tengo Mira el escudo Mejor que tengo yo Alco no quiero Mira De momento esto nos mejora De momento este nos mejora Vale Y todo esto Y caballitos Vale, a hablar Para que me haya la recompensa Lo que prometimos 1.043 denares Espero que esto Que haya valido la pena En la escabechina Gracias Esto será Vale Aquí no tenemos Más misiones Ahora subir de nivel Que tenemos aquí un nivel Equitación Incrementa tu Capacidad de peso Un 20% Lo mejor Para vender Y O sea Para comprar Y vender Monturas Incrementa Sí Incrementa la velocidad De la infantería De la campaña De la infantería Y la caballería Cuerpo a cuerpo En formación Gana un 10% De daño de velocidad Vale Que vamos a ir por el mapa Un 30% Más rápidos Y luego La batalla La caballería Que hay en mi formación Gana Un 10% De daño Por velocidad De carga Daño de carga Básicamente Vale Y aquí Ahora subí Este Y un enfoque Falta Pues a comerciar Vale Aquí por ejemplo Ya no hay Misiones Pues no habría Otra ciudad Otro poblado Vale Aquí tampoco hay Aquí Aquí habrá Norticia Vale Aquí tiene Materias primas Con sobrepecio Norticia A ver Que me manda Este tío Las batallas De carga Las podía reducir Un poquito El tiempo De carga Porque Hostias Si Lo siento Creo que no es Corazón Deones Galí Mi señor Podéis decirme El vuestro Son Tarisón Artesano Y un hombre Trabajador Muchos de los hombres Son esto De electricia Aquellos que trabajan Con sus propias manos Los gusta que hable Por ellos Conozco Vuestro Vuestro Nombre Me alegro De conocer Al fin Escucho que podéis Necesitar Algún problema No sé Si conocéis Mucho Las leyes Que eligen Estas tierras Artesanos Como ellos Estamos obligados A comprar Nuestras materias Primas A los comerciantes Locales La otra parte Del trato Es que nos ofrecen Precios razonables Pero No lo están cumpliendo Se confabularon Y acordaron Entre ellos Subir los precios Demasiado No importa Un comino Si esto nos arruina Pues siempre Pueden vender Sus mercancías En otro lugar Si desplazan Y como puede ayudar Bueno Salimos Moveros por ahí No es el inconveniente Para vos Recoger Lo que necesitamos De oveja Si pudierais Digamos Tres unidades De oveja Directamente A mi En lugar De vender A los comerciantes Con gustos Pagaría Con estos mercaderes Tendrán que bajar Sus precios De alguna otra manera Os podéis adquirir Los bienes Por vos mismos Tal vez Puedo asignar A uno de sus compañeros De confianza Para la tarea Con un buen conocimiento De comercio Y una ventera De tropas Podría hacerlo fácilmente También traeré Tres unidades De oveja Para vos Vale Ahora vamos A hacer una cosa Vamos aquí A misiones Y tenemos Establece tu clan Como veis Tenemos Tres tips Completados Ya Tres objetivos Completados Aumentar Ordenares A 2000 Lo tenemos Ya completado Ampliar Tu grupo A 20 Lo tenemos Completado Y alcanzar El nivel 1 Del clan De renombre 5050 Nos falta contratar Un compañero Que lo vamos a hacer Ahora Eso forma parte De las Misiones Principales Vamos a ir a la taberna O a todo el mundo Alcha el halcón Este Vamos a pillar Y este Lo va a meter De arquero Si Creo que no tengo La fortuna De conocer Mi nombre es Ganymise Hablarme de vos Se podía pensar Que este lugar Podría servir Buenos Kumis En lugar De este Mediado Que llaman Milo Lo siento ¿Dónde estábamos? Ahora sin mi historia Cabagué durante años Siguiendo a la Monchun Khan Incluso antes De que fuera El Khan Tenía un buen Nombre Y una buena Summa De dinero Había una chica En un pueblo Vecino Tranquila Pero con buenas Caderas Para tener hijos Que pensé Que sería una buena Esposa Entonces fui A ver a su Hermano Y le ofrecí 50 abejas A buen precio Pero dijo Que no entregaría A su hermana A un hombre Como yo Le pregunté Y no responde Así que le di un buen guantazo O un par quizás Nada más No debería haber lastimado A nadie Cierto Pero la realidad Es que ese pequeño cachorro Murió sobre mí Bueno ya sabes Cómo son estas cosas Sus parentes Vivieron a nuestro pueblo Buscando mi sangre No me encontraron Pero hirieron a uno De mis primos Era hora de darles una lección Pero mis hermanos Tuvieron un ataque de cobardía Así que hicieron un trato Y me fui obligado Y me vi obligado A irme ¿Qué os parece? Si el verdadero hormonal Es tan escaso Como los dientes de gallina Estos días Es extraño Como la gente No desea morir A disputa De otras personas Dejadme deciros algo Estoy harto de la cobardía Harto de los que nos Apoyan sus compañeras Y sus parentes Ahora mismo Tengo mucho liga Así que si tenéis algún trabajo Para mí Estoy dispuesto a discutirlo Podría ser útil En mi compañía 3.750 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tengo que irme Qué caro tú ¿Dónde estaba la chica? ¿Dónde estaba la chica? Pues es que ese sería Una buena inversión Pero es que nos quedamos Sin pasta ¿Sabes? Nada más Es que no nos llega Para pagarlo Vamos a coger a esta Esta la meteremos En algún En algún castillo O algo ahí Sí Creo que no tengo La fortuna de conocerme No es Galicia Hablando de vos Está bien Os lo diré Podréis ver por vos mismos Si mi familia Tiene razón O no para avergonzar De mí Esta la avergonzada Lleva parte de un clan Que vivía más allá De las montañas oreñas Nuestros vecinos Nos presionaban Querían tomar Nuestros exuberantes pastizales En las colinas Éramos un clan antiguo Que valoraba su nombre Pero en esta generación Hemos estado Escasos de hombres Así que lucho junto A mis hermanos De hecho maté al campeón De nuestros enemigos En combate individual Eso detuvo la presión Sobre nuestras tierras Con la violencia Mantuvimos nuestros pastizales Pero mis hermanos Y primos descubrieron Que cuando se mezclaban Con otros clanes Durante los meses Sagrados de tregua Se burlaban de ellos Dejad Que vuestras mujeres luchen Los insultos Fueron muchos Y no tuvimos más remedio Que responder No tuvimos más remedio Que responder Un primo murió En un duelo Otro primo mató a su oponente Así que tuvimos dos nudos De armamiento de sangre En nuestras manos Elegí dejar el hogar Antes de que se pusiera peor Esa es la situación El honor Debe ser lo primero Creo que la pelea me gusta Y la paga es buena Pero lucharé lejos De mi hogar Para no avergonzar El nombre de mi familia Ahora mismo Tengo mucho lío Así que si tienes algún trabajo Para mí Estoy dispuesto a discutirlo Podría ser útil En mi compañía Vale Muy bien Voy a necesitar Más o menos 547 Para saldar A una de dos Puedes pagar Así Ahora ganaron 25 renomes Y el nuevo renome Ahora de 757 Establecer el car Misión cumplida Tal Tomar el vehículo El equipo Y me reunir con vosotros fuera Vale Vale Ahora Es que esto lo han cambiado Esto lo han cambiado Este en teoría Cuando tú creas el personaje Se enfrenta contra ti O sea Te dicen que hay una banda de Una banda de Asaltantes Y que tienes que ir a por él Porque han secuestrado Han desaparecido tus hermanos Pero no saben dónde están Y que posiblemente Estos Separan algo Entonces tú vas Los vences Y ahora resulta que aparece ¿Eh? Y te cuenta la historia Galín Me alegro de veros Lo creas o no Lo digo en serio Os he estado buscando ¿Te has escapado? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué ha pasado? Cálmate ahora Te lo contaré todo Encontramos a tus hermanos pequeños Pero mi antiguo compañero Galter Me detenció No Fuimos a su compamento Para negociar la liberación De los niños Y nos capturó en ese mismo momento Que es Corea ¿Eh? Incluso En esta profesión Tradición a tus camaradas Está mal visto Escapé Uno de sus hombres Un poco más culpable Que el resto Cortó mis lazos Cuando los otros Estaban durmiendo Pero no puedo dejar Vivir al traidor Así que decidí Encontrarte Y ofrecerte un trato Vale Recuerdo Este fue el que O no puedes confiar en mi Una trampa O algo parecido Te costará la vida Por supuesto No tengo ninguna duda Al respecto Vale Primero lo van a hacer aquí A ver si tiene ovejas No, no No quiero reclutar Otras A ver si tiene ovejas Aquí Que me parece Que no Van a tener No A ver A ver ¿Dónde están las pieles? Aquí Ovejas ¿Sóla hay una? Solo hay una oveja Vale Y aquí está la guarida Vamos a ver aquí A ver si Venden ovejas Necesito Dos ovejas más ¿No? Sí Dos ovejas más Vale A ver Comprar productos Nada Aquí no tienen ovejas Pues bueno Vamos a pasar directamente A la guarida Ya veis como baja la pasta Finalmente has llegado Tengo algunas cosas Que decir antes de que atacemos Debemos ser prudentes El galder es un tipo astuto De un carácter especial Y ruin Ya te he derrotado antes Sé como actúa tu banda Menos hablar Y más atacar Vamos ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Sigue adelante entonces Vale Atacar Y vamos a llevar A ver Es que este lo tenemos que llevar Obligatoriamente Si bajamos esto Le metemos un alquero más Son cuatro Cuatro Vale Yo creo que así Así ganaremos ya Vale Vamos a cargar Y los arqueros Van a disparar ¿Dónde vas por ahí arriba? Ya que lo hacéis difíciles No podéis bajar por el río Pues nada No sé para qué hemos hecho esto Pero bueno Me veo mal que no nos quitamos vida En teoría Con las caídas No sé No sé ¿Me pone el escudo? Joder, es que no me dan tiempo ni a pegarle. Vale, hacemos duelo. Vamos a hacerle duelo. Yo creo que le venceremos. Bastardos. Eres pariente de mis cautivos, ¿verdad? Te vi con Radagos. ¿Sabes que no se puede confiar en él? Nos trajo aquí. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi hermano y mi hermana? No, no necesito hablar más. Matadme u os mato. A ver si es como termina esto. Os daré el honor de hacer un duelo y mis hombres se retirarán si ganáis. Muy bien, me va a tirar en duelo con vos. De momento, toma. Ya está, muerto. Vaya duelo. Patria ganada. Has ganado 1,9 en el nombre y 1,3 puntos de moral. A ver qué sacamos de aquí. 71 denares. Mira, todavía podemos hablar. Te da una bolsa de plata. Dijiste que hablaré una previa de tiempo. Ahora perteneces a Radagos. Venga, va. Ejecutalo. Asca. Vale, prisioneros. Vale, prisioneros. Nada. No me han dado nada. Para vender. Vale, este es mi hermano. Vale, ni sabía que vendía a Santos y los demonios, hermano. Nada. Puede detenerte. Te quiero, hermano. Me alegro de volver a ver. De veros a salvo. ¿Estáis todos bien? Sí, todos estamos bien. Alda y Baric están asustados, pero bien. Tenemos que ser rápidos y salir de este lugar. Llevaré a Alda y a Baric a Ortizia. Inmediatamente. Estarán a salvo allí. Vale. Encuéntrame ahí más tarde cuando estén listos para contármelo todo. Bien, hermano. Ten cuidado. Cuídate. Al salir de escondirte, Radagos se acerca a vos y os pide que habléis. Bueno, parece que te hemos devuelto a tus parientes. Así que mi parte del trato está completa. Ahora me voy a marchar. No dejes que tu conciencia te moleste por dejarme ir. Por cierto, no volveré a ser un esclavo. Que me dé demasiados puentes con mis viejos amigos, se podría decir. En contra de otra forma de ganarme la vida. Un trabajo de mercenario, tal vez. De todos modos, tal vez nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Tus hombres mataron a mis padres. ¿Realmente pensaste que no serías castigado? Bueno, me atreví a esperar, supongo. Muy bien. Entonces no voy a enviarme ante ti. Así que acaba de una vez. Quizás salvando a mi hermana y hermana haya recuperado tu vida. Muy bien, vete ahora. No dejes que tu conciencia te moleste. No le dengue. Adiós. Vale, pues hemos rescatado a la familia y a vos a matar las misiones. Vamos a ver aquí a la guerta, a ver si venden ovejas. Necesito dos más. Neutral Clan fue arrasado. ¿Qué traducción son estas? A ver, comercial. Sigo necesitando pasta, como el comer. Oveja. Oveja. Una y dos. Vale, he hecho. Ojo, pues aquí salía más baratas. Vale, pues vamos a... A Ortizia. A Ortizia. Vamos a hablar con estrellas. Vamos a hablar con estrellas. Bueno, tampoco nos ha salido más. Nos ha salido, me parece que a 150 la primera oveja y las demás a 40, 45. Entonces son 90 más 150 serán 240 o 250. Y nos iba a dar este 600 y pico. Alguien ha pasado el tiempo. Sobre la tarea que me disteis. Habisteis algo de oveja. Mis existencias se están agotando y lo preciso con presteza. Traje, tres unidades de oveja, como acordamos. Todo muy agradecido. Mantuvisteis mi taller funcionando y el sustento de enfadía. Todo más de este dinero y algo de esta para cubrir vuestros gastos. Vale. Vamos a salir y nos vamos a ir a hablar con nuestro hermano y lo vamos a reclutar. Y a la tía esta nos la quitaremos seguramente. A ver, a la fortaleza. Y ahora vamos con Nogan. ¿Este qué es? Ah, este es capitán de una compañía. ¿Lo ves? Lleva al héroe al grupo. Entonces, a esta la vamos a expulsar del clan. Entonces tenemos a este, a nuestro hermano. Este lo mandaremos, seguramente montaremos una compañía. Pero más adelante. Montaremos una compañía y lo llevaremos a que gane dinero por nosotros. Misiones, vale. Tenemos que hablar con 10 nobles, pero eso con calma. A ver, aquí no hay misiones, ¿no? Ir a la sala del señor. ¿Para qué ir a la sala del señor? A ver, esto para... De pesado, tal, 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 tal. Burfe, a ver, existe nos da alguna misión. Nuestra genera es esta estera. Los bosques son amplios. Y hay caza para ser caza de comida. Para ser cortada de soluciones para todos. Pero hay algunos que vienen aquí a robarnos, a escarizarnos. O a cobrarnos impuestos. Cada primavera, los cuerpos de esos ladrones son descubiertos en el deshielo. O a ver, algo que me gustaría discutir. Bueno, hay despertamente discutir. Ya no importa. Tengo una pregunta rápida. Ya no importa, vale. No, vamos a jugar al tablón. Pasar por aquí, tal. Vale. A ver. Grupo. Esto va a la subir aquí arriba. Y vamos a hablar con él. Tampoco nos deja hablar. Va, bueno. Va a dar la vida aquí. Y nos vamos a ir a ver aquí. Sí, hay. Tu grupo se muere de hambre. Pierde 5 de moral. Compran productos. Un grano. Podemos haber vendido. Este no tiene ninguna misión. Vamos a vender. Vamos a vender porque nos vamos a quedar sin pasta en nada. Comercial. Vamos a quedarnos en el grano. Y lo demás a vender. Bueno, podríamos equipar un poco a la hermana. A ver. Que hay aquí. Este lo vamos a meter. Este lo vamos a meter. Este lo vamos a meter. Mira. Oh, no. Este. Túnica militar. Y las botas. Nah. Para dar el caballo 14. Bueno, pues esta sí que me la va a quedar. Vale. Y todo eso pues a vender. Tengo líneas de escudos. A ver. Este tiene escudo. Ahí va. Me he equivocado. Este aquí. Vale. Y este que tiene 12. Va a ir aquí. Vale. Y ya está. Todo esto a vender. Porque los escudos. Es mejor el que tiene. Vale. Voy a poner aquí la lanza. Y ya está. Lo van a vender. Vale. A ver si aquí hay alguna misión. Nada. Vamos a ir aquí a la angeta. Ahora voy a la angeta a ver si hay misiones. Necesitamos pasta. A ver. Infante. 1050. Y aquí tenemos. Ah. El líder. Ahora con el líder del ejército. Para completar la misión. Vamos a hablar por el primer noble. No tengo la fortuna de conocerlo. Mi nombre es Gany. Mi señor. Podéis decirme el vuestro. Soy Eregon. De los Fein. De Ergil. Uno de los antiguos linajes. De los Batanianos. Soy el señor. De Duglanis. Podrías contarme algo sobre la batalla. De pendrive. Conozco vuestro nombre. Me alegro de conocerlos. Para cualquier hijo de Batanian. No habrá un momento mayor en su vida que este día. Cualquier verdadero hijo de Batanian. En todo caso. Mira. Justo antes de la batalla. Nuestro gran rey. Aéril. Desapareció. Y su hijo adoptivo. Caladog. Que es el actual rey. De los Batanianos. Se convirtió en rey. Eso hace que la gente hable. ¿Sabes? Pero. Déjame decirte. Que el viejo Aéril. Nunca pudo ganar una victoria. Como la que obtuvo Caladog. Ese día. Los esperamos. Como lobos en el bosque. Acechando a su presa. Mientras su vanguardia subía por el camino. Sin nuboso. Vinieron sin arqueros. Para protegerlos. Caladog tocó su cuerno. Y nuestros arqueros. Que son los mejores arqueros del juego. Porque son. Utilizan arcos largos. Les dispararon por dos. Giraron sus escudos hacia un lado. Y fueron alcanzados por el otro. Una cosa gloriosa de ver. Cuando todos se comportaron bien. Y se confundieron como ovejas asustadas. Corriendo de un lado a otro. Los otros guerreros abalanzaron sobre ellos. Con sus falcatas y espadas. Tomé doce cabezas. Y no estaba ni cerca de ser la mayor captura. Ah. Los nietos están cansados. Y ahora que le conté esta historia. Gracias. A ver. Vale. De morirme. Vale. A ver a la desconocida. Pasad por aquí algún día. Si necesitas lleno. Vale. Pues ya vamos a hablar por el primer nombre. No. Noble. Ahora si nos deja entrar a la ciudad. Vale. Está bajo asedio. No nos deja entrar. Vamos a ir. A ver. A ver. A otra ciudad. Que es. Vamos a ir a Sargoth. A ver si se han autorizado las misiones. Que luego también habrá que subir. Caladog. El rey de los batanios. Vamos a conocer al rey de los batanios. Vale. Vamos a esperar aquí un poco. A ver si deja de arrasar la aldea. Vale. Nada. Pero no nos deja hasta que no. Hasta que no termine de saquear no nos deja hablar con él. Vamos a hacer un poco aquí de tiempo. Y así nos quitamos otro héroe para hablar. De los diez que tenemos. Vamos. Deanos. Caravana. Trupo se muere de hambre. Otra vez. Macho. Como otra gai. ¿No? Vale. Por aquí. Este va sin caballo tú. Habrá con el líder del ejército. Te tienes ahí forastero. Te deseo paz al menos hasta que a ver que bien sois. Mi nombre es Gary, mi señor. Podéis decirme el vuestro. Me conoce como el cordador. Pues oiréis hablar mucho de mí. Yo soy Caladog. Alto rey de los batanianos. Soy el señor de Marunat. Lo único que debéis saber de mí es que soy un buen amigo, pero un terrible enemigo. ¿Podrías contarme algo sobre la batalla de Pendryk? Soy un hombre ocupado, pero siempre hay tiempo para hablar de la bendita batalla de Pendryk. Nuestro querido viejo rey Aeryl, un hombre maravilloso, que es el padrastro de Caladog. Con un corazón demasiado tierno, no quería que fuéramos a la guerra. Pero luego desapareció. Y yo, su yerno, pero no había dicho que era un hijo adoptivo. Ah, pero igual es el yerno y lo adoptó como hijo. Vale. Alcendía la realeza. Los clanes estaban llamando a la guerra. Tenía 100 años de crímenes contra ellos para vengarse. Yo, el padre de mi pueblo, les di lo que querían. Ahora, el imperio usa trucos y trampas en la guerra. Ningún bataniano teme encontrarse con un soldado imperial. Hombre a hombre. Pero pensamos que sería divertido usar sus trucos contra ellos. Así que hicimos una emboscada en ambos lados de un paso boscoso. Y ¿sabes qué? Fueron directos a ella. Giraron y se retorcieron cuando nuestras flechas les lloveron encima. Como peces que se desesperan en un estanque cuando tiras de la red más fuerte. Entonces, cuando estaban muy inquietos, cogemos nuestras espadas y le cogimos la cosecha. O más tarde, hubo algunos problemas con los esturgios por el botín de guerra. ¿Qué tiempo es aquello? Los esturgios, acordad que son los vikingos. Gracias. ¿Nos unimos a los batanios? Nah. Pero si nada, os raja la garganta. Quizás nos veamos en otra ocasión. ¿Vale? Para cuatro semanas tengo solo. Para dos días, tú. Pues es que son muchos, ¿no? Vamos a ir a... Uh, los sacadores. Vale. Vamos a comprar aquí. Vamos a comprar grano. Porque si no, es que vamos a palmar, ¿eh? Y la espada... Uh... ¡Joder! 744... Pero, pero aquí, ¿qué cojones pasa con el dinero, tío? ¿Cómo, cómo? Me parece que me va a quitar soldados, ¿eh? A ver, ¿dónde está aquí el grano? ¿No hay grano o qué? Sí, me lo he pasado. Está encima de las armaduras. A ver, aquí. A 500. Vale, a ver. Vender prisioneros. A ver, ¿cuáles quiero vender? Este fuera. Uh, este no lo voy a vender. Usted, esto lo puedo... Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Tenemos un... Una unidad de caballería. Y espérate, que este Vamos a hacer una cosa El clan A ver, grupo Crea nuevo grupo, no, clan Vale, y vamos a mandarle A ver, a ver, a ver como lo hago Aquí tenemos 10 Estos son los tochos que me lo quedo yo Pues que, a ver si es que No puedo hacerlo todavía No puedo hacerlo todavía Hecho Grupos Disolve grupo No puedo hacerlo todavía No tengo todavía otro paso Hasta que no se recupere esto Vamos a esperar un tiempo Bueno, otra vez estamos Jodiendo el pasta A ver, este Nada, esta no me interesa Vale, esto sí Bueno, pero ganas con la banda rival Vale Vale, ha pasado un tiempo Escuché que podéis necesitar ayuda con un problema Tengo un problema Y su nombre es Papenbar Malaliento Su gente ha estado reuniendo Fuera de los muros Robando a los jugadores de dado Y a los borrachos Mientras disfrutaban de nuestra protección Yo y mis hombres Estamos ansiosos De enseñarles una lección Pero No creo que algo de músculo extra Les haga daño ¿Qué queréis que haga exactamente? Nos estamos preparando Para un ataque Pero necesitamos tiempo Para reunir a nuestros hombres Reuníos conmigo Aquí salgo en 3 días Y los atacaremos juntos ¿Alguna otra manera? Si prefieres no entrar En la pelea tú mismo Puedes dejarme a los de tus compañeros Junto con 9 Si se quedarán durante 7 días Más o menos Lo consideraría un gran favor Pero no lo podemos mandar al compañero Porque No Porque lo hemos mandado a la compañera Ya mismo combatiré A la otra banda con vos Vale Pues vamos a esperar 3 días A ver La fortaleza No van Ah, es que está aquí A hablar Vamos a hablar Capitán Ha pasado un tiempo Veamos ¿Qué es lo que pasa? Sobre esta posición Hay algo que me gustaría discutir Tengo una pregunta rápida Quiero que enseñéis a mí En nuestra compañía No lo vemos fuera Porque este no tiene nada que hablar Me dice de que iba a hablar conmigo Pero no tiene nada A ver Nada En realidad no importa Tengo una pregunta rápida No importa Nada Por de morir Vale Pues ya está Ya vamos a hablar con este Morcon Vale A ver Ha dicho que esperemos 3 días ¿No? Sí Vale Pues vamos a esperar Ahora queda sin pasta Pero bueno ¿Cuántos hay aquí? No sé cómo hacer Pasar con pasta Otras veces no Es que tengo mucha Tengo mucha tropa Tengo mucha tropa Y vamos a hacer Lo que iba a hacer Vale Grupo Que hay nuevo grupo Y te vas a ir Este A ver Si como la tengo Tan mejorada A ver Nos quedamos Este para allá Este para allí Y son 9 5 6 7 8 Vale Nos quedamos Con 20 Vale Vamos a hacerlo A ver si no Si no te matan Tío A ver si La verdad era Vale Pues nada Vamos a hablar con este Vamos a hablar con él Y nos lanzamos ya Está listo para la pelea Estoy preparado Acabemos con esto Esa pelea contra mí Os ha metido No es muy buena verbo En esto Mirad No hay necesidad de la más En esta ciudad De los oficios grandes Para ambos Pero si de la más sangre Es lo que buscáis Estaré encantado De hacerlo Lo que quiero decir es No necesitas ser parte De esto Duplicaré lo que sea Que te pagues Y te unes con nosotros 1100 no Le di mi palabra A Normund De Agaruga Y no seré comprado Os arrepentiréis De esto Uy guau Que esto me ha dado No está Ya me ha vuelven sido Hemos ganado Pues otra misión Que completamos Nos parece que nos dan La mitad Nos podríamos abrir Unida al otro Pero es que si no Nos baja Me parece que nos baja La reputación Ah Esa fue una buena pelea Tan buena Como los Cualquier agresorio Tomad esta bolsa Que lo merecéis Vale 557 Pero me ha subido La reputación Y me ha bajado Con el mal aliento Pero 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 Reputar tropas Van subiendo Las tropas Este Encarlate Lo viene robado Es en Sargot Galen Veamos que es lo que pasa Escuché que podéis Necesitar ayuda Con un problema No os ofendáis Pero no creo que podéis ayudarme Necesito a alguien Que tenga algo de oro Para gastar Escuché que podéis Necesitar Nada Nada No me deja Claro Este Este está Este está picado Está picado O es que realmente Que en esta misión Hay que invertir Vender prisioneros No No Vamos a dejar Estos Eso no lo voy a vender Vale Voy a enviar Tropas He hecho A ver A ver Si podemos Eso que se Recuperar un poco De pasta Vea Este Entrar a las tropas Para el Gran Ben de Mod Vale A hablar A ver A entrar a las tropas A ver Si nos dan pasta Si Lo siento Creo que no te conozco Mi nombre es Gali Mi señor Podéis decirme El vuestro Soy Crevez Por ser hasteos De los alrededores Puedo hablar Por muchas De las personas Del pueblo Conozco vuestro nombre Me alegro de conoceros Al fin Escuché que podéis Necesitar Que podéis Necesitar ayuda Con un problema Las cosas Se están poniendo Un poco difíciles Por estos lados Tengo algunos muchachos Que me ayudan En los alborotadores Locales Pero darán mucho Contra el guerrero De verdad Tal vez podéis Llevaros Solo mostrarles En que consiste Una auténtica guerra No aspiro A que los convirtáis En calecatos Para el séquito De un hombre Pero al menos Quiero que sean Capaces de frenar Los forajidos De por aquí Os ayudaré Lo que pueda Quizás puede llevaros En vuestro grupo Por un tiempo Hasta que lo tengáis Un poco de experiencia Alguna otra manera Os podéis asignar A algún compañero Por un tiempo Pueden quedarse aquí Y entrenar a los hombres También os daré Alguna provisión Dinero para los gastos Y los problemas Llevaré a vuestros hombres A mi grupo Y les mostraré Un poco de mundo Vale Una cosa Si uno o dos mueren Bueno Esa es la suerte De la guerra Las cosas Podrán empeorar Aún más Si somos atacados Y no tenemos a nadie Que puedan defenderse Pero tratar de no hacer Que todos sean masacrados Estos hombres Tomarán algunos riesgos Por mí Pero no perderán Sus vidas Sin ningún propósito Vale Ahora salir Y Misiones Tropas entrenadas Vale Pues vamos a Atacar A huestes Débiles Por ejemplo A estos Vale Envear Tropas Vale Aquí no ha subido Mira Ha subido Uno Aquí Nada Nada De nada A ver si podemos Pillar esos Que los vamos a pillar Ya Vale De enviar tropas Oh Prisioneros De estos Si los Quiero Estos Si los Pillas Y los Evolucionas Son los mejores Arqueros Del juego Nada 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 Ya hemos descubierto Ahí una 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 Maridad A ver si Si lo pillamos Vale Ya está Ya está Ya no Ya no sube Nada más Pues venga Pues vamos A entregarla Las tropas Fresas Que quedan En tu grupo Ya tienen Experiencia Puedes enviarlo De vuelta Ahora debes Enviar las Tropas De vuelta Ración Incrementada 6 a 9 Y recibo 2718 Está mal No está mal Vale Vamos a entrar Como Quedan 4 minutos Más o menos De capítulo Que llevamos Más o menos Una hora Mira los moros Que han entrado aquí Vamos a entrar A la guarida Esta A ver Que podemos sacar Aquí Son bandidos De bosque Primero vamos a subir De nivel Tenemos aquí Un enfoque Vamos a subir Aquí Y Dentro de poco Empezaremos A conversar Ya A ver Que tenemos Por aquí XT Y si ha quedado No quiero A atacarlo Vale Tenemos Vamos a bajarlo Luego aquí Esto A 5 Y vamos a poner Aquí 4 Vale Vale Atacamos Y los Arqueros Vamos a disparar Proyectiles Oiu Oiu Si puedo conseguir Arcanos de estos Para evolucionarlos Vale Muy bien Joder Deja de cubrirte Maricón Cobarde Toma Vale Pues ya hemos ganado Hemos subido Casi 4 puntos de nombre Y 2 puntos de moral Vale Mía, mía, mía Prisioneros de estos De los buenos De los buenos Vale Pero no me da Me siguen sin darme Nada en condiciones Mira Por hablar Vale ¿Quién tiene un nivel? Mi hermano Tampoco Aquí Vale Vale Ahí no ve ya Allá pie Tu agarre de arma Mejora un 10% Reduce el peso De la tomadura Un 30% Vale Vale A ver si tenemos alguna otra misión Aquí no Vale Vale Calioc Necesita grano Si, lo siento Creo que no os conozco Mi nombre es Gali Mi señor Podría decirme el vuestro Soy Merovic He vivido siempre aquí Trabajando en la tierra Igual que mis antepasados Mucha gente aquí en Calioc Granjeros Y artesanos Pleiillos como yo Están de acuerdo En que hable por ellos Conozco vuestro nombre Y por lo que dicen The Voice Diría que muchas viudas Aflijan Lo saben también Pero eso no es de mi inconveniencia Escuché Podéis necesitar ayuda Con un problema Vamos a este sitio pobre Y las ratas han comido La comida De muchas de nuestras tiendas Podemos comer menos Y apretarnos los cinturones Pero si no nos sobra Algo de dinero Para plantar No nos sobra Algo de grano Para plantar Moriremos de hambre El año que viene Si hay alguna manera De prevenir esto El grano Devolverá nuestros problemas Si tuviéramos 36 unidades Podríamos usarlo Para sembrar Nuestros campos Pero dudo que es algo Tenga tanto que vender En esta época Las 36 unidades de grano Cuestan alrededor De 1000 denares En los mercados Y no tenemos eso Alguna otra manera Sé que estáis ocupados Pero quizás podéis pedirle A alguno de tus hombres Que nos encuentren Cinco hombres Deberían hacer el trabajo Sin problemas Y estas son Tornadilla Tomarle mar De dos semanas Entonces esperad Mi señor No dejéis que nuestros hijos Se mueran Con tal de esas semillas De grano Para vos O sea agradezco Mi señor Sois el salvador Bueno pues aquí Vamos a dejar La partida A ver si lo puedo centrar No lo puedo centrar Pues nada Aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si sabes Dar a like Suscribiros al canal Compártelo Y esas cosas que se dicen Y sin más Lo dicho Sed malos Y larga vida Al rock and roll Chao